El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se han reunido este viernes en la capital bielorrusa, Minsk. Después del encuentro, el presidente bielorruso reveló que durante las conversaciones con Putin discutieron opciones para responder a las amenazas cerca de las fronteras del Estado de la Unión y cuestiones económicas, al tiempo que aseguró que Minsk y Moscú seguirán trabajando en proyectos de sustitución de importaciones, incluida la cooperación técnico-militar y la construcción de maquinaria. Hoy y mañana hablaremos sobre todo eso, también sobre las cuestiones relacionadas con la seguridad, a las que ustedes siempre prestan mucha atención. Aquí hay sobre qué hablar. Todo está estable y se desarrolla de forma segura. De nuestra parte, hablamos sobre los ensayos. La segunda parte de los ensayos está relacionado con el involucramiento directo de nuestros amigos y colegas bielorrusos. Estamos en contacto permanente, destacó a su vez Putin. El jefe de Estado ruso mencionó que discutieron la aplicación de las instrucciones sobre la realización sincronizada de ejercicios bilaterales para practicar el uso de armas nucleares no estratégicas y la formación de un espacio común de defensa. Putin aseguró que las fronteras occidentales de Rusia y Bielorrusia cuentan con una protección efectiva. Putin subrayó que lo más importante es buscar áreas prioritarias en el ámbito de las altas tecnologías y ayudarse mutuamente a desarrollar estas competencias. Según el presidente ruso, las sanciones crean tanto problemas como oportunidades para el desarrollo. También agregó que a Rusia le impusieron 16.000 sanciones diferentes, más que a ningún otro país del mundo. El mandatario ruso denunció que Occidente intenta frenar el desarrollo de Rusia y Bielorrusia y dañar su soberanía. Sobre eso, nadie ha tenido éxito hasta ahora y estoy seguro de que no lo tendrá. Nos sentimos absolutamente seguros y confiados, y reforzaremos nuestra cooperación también en estos ámbitos cruciales, indicó. Entre otras cosas, Putin calificó las conversaciones con Lukashenko de muy productivas y su visita a Minsk como un símbolo de la importancia de las relaciones entre ambos países. También señaló que para Moscú, Bielorrusia es un aliado estratégico, destacando la importancia de los lazos de hermandad. Previamente, se adelantó que las partes discutirán una amplia gama de temas, entre ellos las perspectivas de desarrollo en las relaciones bilaterales, la promoción de proyectos conjuntos de comercio, economía y cooperación. Además, los mandatarios centrarán su atención en la agenda internacional, la actual situación en la región y los retos y amenazas emergentes. El jueves, Putin llegó a Minsk en una visita oficial. Se trata del segundo viaje al extranjero del presidente ruso desde su toma de posesión para un nuevo mandato, el 7 de mayo. La semana pasada Putin efectuó una visita de Estado a China, ahora lo hace en Bielorrusia y los días 26 y 27 de mayo lo hará en Uzbekistán.